Monseñor Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María Escrivá al frente del Opus Dei, será beatificado el próximo 27 de septiembre en Madrid. Se espera que la beatificación sea multitudinaria y una nueva aplicación ayuda a prepararla. La app se llama Don Álvaro y publica una extensa biografía del futuro beato. Repasa los episodios más importantes de su vida, su nacimiento y juventud en Madrid, su vocación al Opus Dei y su ordenación sacerdotal. También incluye testimonios de personas que le conocieron, como Juan Pablo II, el periodista Vittorio Mesori y el cardenal Julián Herranz. Muchos otros testimonios se pueden encontrar en vídeo. Y para todos aquellos que estén pensando en acudir a la beatificación, la app provee de toda la información necesaria, desde cómo inscribirse y cómo ayudar, hasta los textos de la ceremonia y sus cantos. La app es gratuita y está disponible para Apple y Android. Se puede descargar en inglés y en español.